Decido la siguiente de noticia, el terror en Ferraz a las fotos de Sánchez con los socialistas implicados en el caso Mediador. Pero yo creo que ya Ferraz, pues se tiene que quedar sin terror, porque ya hemos visto fotos con el Tito Berni y también, bueno, ya van saliendo nombres de diputados. Y para hablar de esto tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuesta. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Carlos, no sé si has escuchado el vídeo de Pedro Sánchez, que iba a acabar con la corrupción sistemática del PP cuando tenía al Tito Berni ahí al lado, justamente en un mítin en las Islas Canarias. ¿Cómo esta gente, pues bueno, nos habla constantemente de principios y valores, que es todo lo contrario a los principios y valores que yo creo que la mayoría de los españoles entendemos, ¿no? Bueno, te quería preguntar, el caso de Tito Berni, ¿hasta dónde va a llegar? Porque ya vemos claramente que hay ramificaciones aparte del gobierno de Sánchez. Y sobre todo que ya van saliendo los nombres de los diputados, 15 diputados nada más y nada menos, que estaban, digamos, en esas fiestas, en esas orgías de depravación, que son muy típicas, por cierto, entre los miembros del Partido Socialista, porque es que ya nos sorprende. Hablábamos del caso de Roldán, que también le pillaron en cazoncillos con prostitutas y tomando cocaína, ¿no? Bueno, y han tenido más escenas. Hay que recordar, Dolores Delgado se carcajeaba cuando le contaba a un tal Villarejo, ¿verdad? Aquello de, tenemos una división o tenemos un equipo que se dedica a la información vaginal. Y decían, éxito asegurado. Bueno, la división famosa de información vaginal consistía en, efectivamente, poner a determinadas personas importantes a los que querían espiar o chantajear, ponerlos en contacto con determinadas personas de sexo femenino, producir lo que nos estamos imaginando y acto seguido grabarlo. Y a partir de ahí, a tirar de la chequera o de influencia de lo que hiciera falta. Y la que posteriormente fuera fiscal general, en estos momentos fiscal en la sala de lo militar, y en aquel momento ya fiscal en activo, le parecía de lo más divertido el tema. Pero tenemos también el caso Curbelo. Es decir, esto es un no acabar, esto es un no acabar con ellos. Ahora, ¿a dónde va a llegar este caso? Vamos a ver, lo que ya sabemos es las líneas que tiene abiertas de investigación la Guardia Civil. Y en contra de lo que está diciendo el Partido Socialista, que no hace más que repetir esto, es un caso local, es un caso local. Vamos a describir la parte que es local, vamos a describir la parte que es nacional y vamos a describir la parte que es internacional. Porque, como decía el otro, tenemos gambas, tenemos chopitos, tenemos de todo. Vamos a ver, parte local. La parte local no es una parte pequeña, afecta a toda la división de ganadería, donde estaba efectivamente el Tito Berni, que había sido el director general de esa área y que además consigue que el cargo, cuando él se marcha, lo herede su sobrino. Una cosa sin parangón. Ahí hay más que evidencias, desde luego hay indicios muy fuertes, de que había un sistema por el cual se tramitaban determinadas exigencias a cambio de dinero, de chantajes, etcétera, y se conseguían favores que nunca jamás se deberían haber prestado. Pero también hay una división que se centraba en todo el tema de energías renovables, paneles solares, etcétera. La había también en Canarias. Y había una división porque han aparecido listados determinadas empresas con una cifra asignada al lado, con lo cual tiene toda la pinta de que estaba implicado efectivamente toda la parte de sanidad. Es decir, ya tendríamos ganadería, tendríamos todo el tema de energías renovables y tendríamos todo el tema de salud en Canarias. Eso es lo que le parece poco al Partido Socialista, pero es lo único. Vamos a ver, lo que le pone nervioso al Partido Socialista del famoso listado de 15 diputados, y ya veremos si no hay más, porque hubo una segunda comilona con otros cinco, etcétera, es que saben perfectamente, porque Pachi López tiene ese listado, ergo, un señor llamado Pedro Sánchez también lo tiene, sabe que van a salir perfectamente distribuidos por toda la geografía española. ¿Eso qué significa? Que no era un caso exclusivamente, le llaman ellos local, oye, de una comunidad autónoma no está mal, ¿eh? No, no, pero es que no es verdad que sea exclusivamente de allí. Cuando se vea la procedencia de los diputados, lo que se va a ver es que muchísimos de ellos eran cargos muy potentes y muchísimas, muchísimas cuestiones, incluso el primero de determinada provincia, el primero de determinado ayuntamiento, y que, por lo tanto, las ramificaciones se extienden por toda España. Y lo que hay que comprobar, que en eso está la Guardia Civil, es en ver las personas con las que entraron en contacto, la capacidad contractual y las adjudicaciones que tenían, drones, paneles solares, etc., y comprobar efectivamente si a cambio de COIMAS, a cambio de esas comisiones, se han conseguido ilegalmente esos contratos. Pero la ramificación, fase nacional, estaría precisamente en el listado de los 15 más 5, más los que salgan. Y lo que teme el Partido Socialista, y lo que nos dicen fuentes de la investigación, es que va a salir retratado, que efectivamente estaba distribuido por toda España. Segunda pata. Y la tercera, atención, que vamos para bingo, es la pata internacional. Cuidado con esta, porque la Guardia Civil ya tiene identificados cuatro contratos por valor de más de dos millones de euros. ¿Quién era el contratista final? Una fundación del gobierno de Pedro Sánchez. ¿De qué ámbito? Internacional. De nombre, Fundación Internacional Iberoamericana. ¿Quiénes están en el patronato? Una vicepresidenta llamada Nadia Calviño, dos ministros llamados, la de Justicia, Pilar Yo, y el de Exteriores, José Manuel Álvarez, y 14 secretarios de Estado más dos directores generales. Por cierto, una de las secretarias de Estado que está presente ahí es una persona que si es más polémica, pues chico, ya le montamos un show de nombre Ángela, de apellido Rodríguez Pam. Es decir, resulta complicado pensar que no tuviese conocimiento de cuáles eran las contrataciones, que en estos momentos están bajo sospecha investigadas por la Guardia Civil, el partido de Podemos. ¿Qué están investigando esos cuatro contratos? ¿En qué franja? La franja del Sahel. Justo en los años 20-21, justo cuando el famoso general Espinosa, ya retirado de la Guardia Civil, al que denominaban papa, el mismo que pedía determinados favores sexuales según la investigación, y hablaba de que se tenía que colocar, se tenía que enchufar a su amante, de sobrenombre, pido perdón por anticipado, Chocho Volador. Pero es que no me puedo referir en otros términos. Carlos, y también justo cuando, bueno, la mujer del presidente Sánchez estaba en la Fundación Africa Center, también. Bueno, eso es una cuestión que efectivamente habrá que comprobar a ver si ha habido contacto o no ha habido contacto. Pero vamos, desde luego, lo que está claro es que hubo rama local, cierto, falso radicalmente por lo que está diciendo el Partido Socialista, que no hubo extensión, no es verdad, por eso están intentando ocultar el listado de los famosos diputados, hubo ramificación nacional y tres, y eso ya hay una línea de investigación abierta por parte de la Guardia Civil, que además nosotros lo hemos publicado en Libertad Digital, y está perfectamente comprobado con los números de expediente de los cuatro contratos, hubo una ramificación internacional. Entonces, esto no es un caso local, es un pedazo de caso muy grande. Simplemente os doy una cifra. La famosa Fundación Internacional Iberoamericana tenía, a cierre de 2019, registrado y comprobado registralmente, 234 millones de euros como activos.